Música Espera, si vas hacia el casco antiguo de Florida Blanca ten en cuenta estos cambios Sal a la derecha en la estación de servicio La Riviera para tomar el tercer carril La Riviera PQP Música Luego gira en la primera oreja del intercambiador de Papiquero Piña Y listo, unidos avanzamos por la movilidad Música